El presidente surcoreano Moon Jae-in subrayó la necesidad de que se efectúe la segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el tema de la desnuclearización de la península de Corea. Las palabras del mandatario se registraron luego de que este lunes la Casa Blanca reveló que Kim pidió en una carta un nuevo encuentro con Trump para avanzar en el proceso de desnuclearización. El pasado 12 de junio en Singapur se dio el primer encuentro Kim-Trump y desde entonces el cese de los programas nuclear y de cohetes balísticos intercontinentales prometidos por el líder norcoreano ha estado en duda.